aquí desde la ciudad de Manizales, pero nos ven por ahí en México, en Argentina, por ahí tuvimos algunas visitas de Casanare, de esta ciudad en Colombia, tuvimos un saludo por ahí en el chat, también nos han estado visitando por ahí de Costa Rica, tuvimos una visita, también nos ven en España. El día de hoy entonces el tema es Android, pero entonces primero las noticias. De pronto la noticia más importante de esta semana es el lanzamiento de Google Chrome, pero el sistema operativo, Google Chrome OS. Este fue el jueves pasado, se me olvidó mencionarlo en las noticias de la semana pasada, pero entonces se hizo el lanzamiento en la otra semana, va a cumplir ocho días, de un lanzamiento donde de pronto Google muestra la propuesta, pero no tiene un sistema operativo pues como completo para utilizarlo, está como en una versión beta. Vemos entonces acá que Google entra al mercado de los sistemas operativos con una propuesta interesante, es un sistema operativo totalmente basado en el browser que tiene el mismo nombre, el Google Chrome. Este Google Chrome que ya muchos seguramente lo han probado, lo están utilizando en sus casas hoy en día, y han visto que es un poco liviano, que tiene muchas características interesantes, lo de los tabs, que en este momento está en una versión, introduciendo una versión beta de las extensiones, algo que es muy fuerte el Firefox. Entonces vemos que el Google Chrome ha sido como bien recibido por los usuarios de Internet. Más aún pues siendo de la familia de Google, el acceso a sus aplicaciones como los Docs, Google Docs, el Wave, y todas estas aplicaciones pues es realmente rápido. Entonces ha sido bien recibido, muy bien recibido este browser. Pero vemos ahorita que entonces Google hace una movida interesante hacia un sistema operativo totalmente basado en un browser. O sea que lo que tenemos nosotros es un sistema donde entramos y en 10 segundos o menos, porque la idea es esa, con este sistema operativo ya podemos tener nuestro browser abierto, listos para consultar nuestro correo en Gmail, hacer nuestros documentos en los Docs, comunicarnos a través del web, y leer las noticias a través del reader. Entonces vamos a tener un sistema operativo completamente Google. Hay ver, por supuesto, los videos en YouTube. Entonces vemos esta movida, y es muy interesante frente a los sistemas operativos tradicionales que nos tenemos. Es un sistema operativo que puede hacer muchas cosas, que le puede instalar muchas aplicaciones, y el browser es simplemente una más de ellas. En cambio ahorita Google lo que quiere cambiar es como las cosas. Que lo central de nuestro sistema operativo sea el browser y no el sistema multi-aplicaciones, sino que el browser sirva para ejecutar todas estas aplicaciones que vienen desde Internet. La propuesta es interesante. Por supuesto necesitamos un buen ancho de banda, una buena comunicación de bajada y de subida, que hemos siempre hablado que no la tenemos completamente, aunque ha mejorado. Y lo otro es que, ¿dónde quedan entonces las aplicaciones de escritorio? ¿Dónde queda el Office? ¿Dónde quedan estas otras características? Entonces parece ser que Google está apostando a esto, pero en el mercado como que no está preparado para ello. Pero es una alternativa interesante. Lo otro es que está basado en Ubuntu. Entonces trae el manejo de paquetes y todo esto. O sea que es un Ubuntu que tiene el Google Chrome, el browser, como principal aplicación. Entonces ha sido como raro ver esta mezcla de aplicaciones. Eso está por explorar. No lo he podido probar. Ya lo pueden descargar a nivel de máquina virtual, con VMware. Hay también por ahí distribuciones. E incluso ya hay pruebas donde podemos ejecutar nuestro Google Chrome desde una USB. O sea que ya pueden coger su portátil o su computador y iniciarlo desde USB con el sistema operativo y lo pueden probar. Entonces estamos en esas épocas de prueba. Vamos a ver esto cómo resulta. Seguramente el próximo año estaremos hablando, dedicaremos un programa a esta iniciativa. Después de que lo estemos probando aquí y hayamos identificado muy bien sus componentes. Entonces esa es como la principal noticia del día de hoy. La otra, que no es de pronto, no nos atañe mucho, acá en Tercer Mundo, Latinoamérica y esto, es estas promociones que vienen con la Navidad y este tipo de cosas. Ya, por ejemplo, departamentos, perdón, almacenes de cadena comienzan a sacar sus productos con ciertas ofertas. Pero esto es más visible en Estados Unidos, donde hay dos días muy interesantes que tienen que ver con el Día de la Acción de Gracias, que es los Viernes Negros. No sé la verdad por qué le llaman así. Es este viernes, este viernes es el Viernes Negro a nivel de tecnología, de ofertas y este tipo de cosas. Este año la cosa ha comenzado antes. Si entran a Amazon o a NewEgg o a otro sitio de estos que vendan almacenes de cadena, por ejemplo Walmart, eBay y otros, ya existe el Viernes Negro. ¿En qué consiste el Viernes Negro? En hacer unos descuentos muy interesantes a dispositivos, hardware, software, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay partes donde uno puede conseguir las cosas en un 30% de descuento. Otras con el 20% de descuento, 15%. Entonces es interesante ver esta movida. Y el Viernes Negro, entonces, es este viernes y existe el Cyber Lunes, el Cyber Monday, que es el lunes, que es después del Viernes Negro. Entonces tienen la oportunidad de recuperarse de la resaca del viernes y comprar de nuevo el lunes. Entonces son dos días bien interesantes a nivel de compras en Estados Unidos. Entonces, así que muchos aprovechan de comprar en Amazon, de comprar los juegos. Esta mañana leía que alguien se había comprado el juego de Rockman, Xbox, con el micrófono, la batería, la guitarra, por 50 dólares. O sea, que es un precio muy asequible para el precio que tenía antes. Esto entonces lo usan estas grandes empresas para que haya un gran movimiento de efectivo. Entonces vender cantidades, por lo cual pueden ganar y lo otro también es para deshacerse de ciertos productos que tienen por ahí desde hace mucho tiempo. Hay que tener cuidado con eso. En Estados Unidos es muy gracioso y pues aquí lo hemos vivido. A veces inauguran un almacén y todos se juntan en la puerta y entran y puede uno hasta morir en un día de estos de inauguración. Lo mismo sucede un Viernes Negro en Estados Unidos. De pronto ese es el nombre. Si alguien puede por ahí averiguar por qué se llama Viernes Negro, entonces sería interesante. Bueno, tenemos esas noticias el día de hoy. Google Chrome, Viernes Negro, Lunes Cibernético, de compras. Estamos ya a un mes de Navidad. Estamos en el penúltimo programa de Marlon J. en vivo. Estamos aquí transmitiendo en vivo, en directo. Son las 10, 16 de la noche. Tenemos 15 intervidentes virtualmente. Muchas gracias a todos los que están por ahí. A los nuevos, a los que siempre nos han acompañado. No estamos haciendo todavía la finalización de este año, pero dentro de ocho días las estaremos haciendo. Vamos entonces con otra pausa, otro trailer de película. Esta vez entonces una película de acción y ese tipo de cosas. Bueno, ya regresamos entonces.